En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas, sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo, es la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito, en cambio, si me voy, os lo enviaré, y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena, de un pecado, porque no creen en mí, de una justicia, porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos acostumbrados, con razón, a definir a Dios como amor. Dios es amor. Eso es verdad. Pero no es la única definición de Dios. Y hay que tener cuidado, porque a veces las verdades pueden convertirse en trampas cuando se aíslan de otros aspectos de la verdad. Dios es amor. Ciertamente que el amor lo resume todo, pero en una época como la nuestra, donde el concepto amor está tan desvirtuado, tan manipulado y que, para la mayoría, amor es sentimentalismo, incluso sexo o lujuria. Amor es hasta la muerte de los inocentes, aborto o eutanasia. Ahora, es necesario completar o iluminar ese concepto con otros que también están en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Dios es verdad. Dios es la verdad. Claro que la verdad hoy ya no interesa. La búsqueda de la verdad ha sido el motor de la filosofía, del pensamiento, desde el inicio de la historia del hombre. El hombre quería saber la verdad porque quería adecuarse a esa verdad, para no solo obrar rectamente la verdad moral, sino también para avanzar en la vida, no engañarse. Lo mismo que el ciego quiere ver la luz, o el que está en la oscuridad quiere ver la luz, para no tropezar y no hacerse daño. Parece que hoy la verdad no interesa. En muchos países, por ejemplo, en España, ya se ha suprimido el estudio de la filosofía. ¿A quién le importa la verdad? Y, sin embargo, Dios es verdad. Es la verdad. No es mi verdad, tu verdad, su verdad, la verdad de la mayoría. Es la verdad, verdad, la plenitud de la verdad. Dios es la verdad. Y Dios también es la justicia. Es el Dios justo. No es el Dios caprichoso de los paganos que creían que se enfadaba o que se contentaba o que tenía rencores. No. Dios es la justicia. En Dios podemos confiar porque es justo. Dios es justicia. Dios es la verdad. Dios es amor. Sabiendo todo esto, debemos intentar que nuestro amor, como imitación de Cristo, sea un amor que esté andando en la verdad y en la justicia, a fin de que no se convierta, no se deje manipular por el concepto de amor que hay en el medio ambiente que hay en el mundo y no se convierta en una caricatura del amor. Cuando alguien dice ¿Cómo va a castigar Dios a un ser humano si le ama? Está refiriéndose a un concepto de Dios aislado de otros conceptos de Dios. ¿Cómo va a castigar Dios a un ser humano si le ama? Bueno, pero es que Dios en ese amor incluye la justicia. ¿Es que acaso un juez honesto, un juez recto, no manda a la cárcel a un violador, no manda a la cárcel a un violador? Dice, pero hombre, ¿cómo va a mandar a la cárcel a nadie? Pero hombre, es que eso de mandar a la cárcel a una persona, bueno, pues lo tiene que hacer porque es juez justo precisamente. Es que acaso un médico, un médico bueno, un médico inteligente, honesto, le dice a su paciente que fumar le beneficia muchísimo y que debe de tomarse si puede fumarse una o dos cajetillas de cigarrillos todos los días, que va a estar con unos pulmones como el mejor deportista. ¿Es que acaso ese médico, que no sé qué tipo de intenciones tendría, está obrando según la verdad? Por eso, imitemos a Dios que es amor, pero imitémosle en la verdad y en la justicia. En la verdad, en la verdad, siguiendo las enseñanzas de Cristo, que es camino, verdad y vida, en la justicia, haciendo en primer lugar justicia a Dios, dándole aquello que tiene derecho a recibir. Nosotros no le damos nunca limosnas a Dios. Dios necesita nuestra justicia, no nuestras limosnas. Todo lo que le demos a Dios se lo merece y tiene derecho a ello. Todo lo que le demos a Dios es poco. Pensemos, por lo tanto, en esto. ¿Dios es amor? ¿Tenemos que imitar el amor de Dios? Lo imitaremos en la verdad que Cristo nos ha revelado y en la justicia, tratando a Dios como tiene derecho a ser tratado, dándole todo lo que somos y todo lo que tenemos. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!